y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General que le hubieran permitido mantenerse un periodo más en el cargo. Tras más de siete horas de debate en el que diputados de oposición emitieron duras críticas contra la iniciativa, Muñoz Ledo anunció su renuncia asegurando que una de las mayores virtudes que puede tener un político es la congruencia. Las modificaciones pretenden que la presidencia de la mesa directiva pueda alargarse por más de un periodo en vez de pasar a la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. En este caso, el Partido Acción Nacional. Para algunos analistas, la decisión de Muñoz Ledo de retirarse de la presidencia de la mesa directiva evitó que estallara una crisis política mayor en la Cámara de Diputados. Y esto es relativo respecto a la crisis política en la Cámara de Diputados porque la historia continúa, inclusive aún se mantienen sin acuerdos respecto a la aprobación de algunas modificaciones a la ley, inclusive aunque ya Morena aceptó ceder la presidencia al Partido Acción Nacional, al menos hasta ayer por la noche no lograban llegar a acuerdos respecto a quién la presidiría puesto que Morena trataba de vetar varias de las opciones que el Partido Acción Nacional planteaba. Para algunos analistas lo que está sucediendo es que Morena no quiere que presida la Cámara ningún panista que haya agraviado o al presidente o a Porfirio Muñoz Ledo en algún momento, lo cual, bueno, viene complicando las cosas. Todo anoche terminó, inclusive, con un recuerdo de su santa madre, permítame decirlo de esta manera, al resto de los diputados por parte de Porfirio Muñoz Ledo, quien olvidó que todavía no apagaba su micrófono y esta fue la anécdota de ayer, justamente la manera en la que él les reclama por no poder llegar a acuerdos, el que diga que se está legislando mal y casi para concluir pues haya soltado esta expresión muy popular o muy impopular como usted la quiera ver como usted la quiera interpretar. ¿Qué está sucediendo en torno a esta crisis política así definida por algunos crisis política en el Congreso de la Unión? Por la vía telefónica saludamos a la diputada federal por Jalisco, esto por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Laura Imelda Pérez Segura. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Mucho a todos. Saludos a la Victoria. Diputada, ¿qué está sucediendo? ¿Crisis política en el Congreso? Mira, estamos en una situación en la que se tiene que decidir la presidencia de la mesa directiva del Congreso. La presidencia durante mucho tiempo fue rotativa, pero duraba demasiado poco. Hasta mil novecientos noventa y siete la presidencia de la mesa directiva por el alegato de que había que profesionalizarse también en esta labor que es de conducción de orden en el pleno. Se instaló únicamente en un partido, el partido mayoritario. Desde el noventa y siete hasta el dos mil seis, así fue, la mesa directiva estaba los tres años con el partido mayoritario. Pero ¿qué pasa en dos mil seis? Bueno, en dos mil seis había la necesidad de, digamos, tranquilizar las cosas ante la exervescencia que había por el fraude electoral de dos mil seis y permitir que de manera pacífica se le pusiera la banda presidencial a Felipe Calderón. Para esto se llegó a un acuerdo con otras fuerzas políticas de rotar nuevamente la mesa directiva, pero a un año. Estamos hablando de que un año pertenecía al partido con más legisladores, el segundo año al siguiente y el tercer año al siguiente, pero fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Creo que hay que considerar, hay que considerar que todo órgano de gobierno en la Cámara de Diputados debe tener una representación proporcional a la cantidad de diputados que realmente tiene. La mesa directiva es un órgano también de gobierno. Por lo tanto, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera fórmula de la que estamos hablando realmente representa esa cantidad de diputados que cada fuerza tiene. Diputada, ¿no suena como a Gandalle el querer regresarlo de esta manera ahora que bajo las siglas de Morena tienen esta mayoría, aunque relativa? Está contemplado dentro de la ley que la adecuación de estas mismas se puede hacer en el momento que se requiera y aplicarse para el momento que se requiera. ¿Por qué se requiere, diputada? Nosotros estábamos buscando adecuar la ley a la representación real. Nosotros, en la lógica de que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados realmente representen la proporción de diputados que tienen, buscamos adecuar esta ley. Ahora, en este momento, nosotros, para evitar conflictos y una serie de situaciones que se presentaron en las que el propio Porfirio Muñoz le dio un compañero con una calidad moral, digamos, incuestionable, fue incluso agredido verbalmente, de manera recurrente. Nosotros dijimos que es razonable, no pasa nada si nosotros lo aplicamos hasta la siguiente legislatura. Es decir, el proyecto de decreto que ayer votamos contempla esta modificación a la ley, pero entra en vigor hasta dos mil veintiuno. No va a entrar en esta. Nosotros accedimos para lograr la gobernabilidad de la Cámara de Diputados y en esta legislatura vamos a aplicar la ley como está. Pero eso no nos quita de la razón que debemos de cuidar, que también la mesa directiva representa la fuerza real que cada partido tiene aquí en la Cámara de Diputados. Siguen entrapados aún en estos momentos, diputada, ¿no? De alguna manera estoy tratando de llegar a un acuerdo porque la propuesta de la mesa directiva tiene que votarse con mayoría calificada. Es decir, tiene que alcanzar la propuesta dos tercios de los presentes, de los votos de los presentes. En esta situación, bueno, nosotros estamos buscando, esperando que haya una propuesta, digamos, de un ciudadano intachable. La misma ley lo dice, que esta, la presidencia de la mesa, recaerá sobre un ciudadano con una trayectoria intachable. Buscamos, evidentemente, que la persona que nos dirija en las sesiones de pleno y en las funciones que le corresponden a la mesa directiva, que una persona este mesurada, templada, respetuosa. Oiga, diputada, los de acá, los de a pie, los ciudadanos, pensaríamos que los 500 llegaron por ser intachables. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que nos están proponiendo que todo este tiempo, estos meses, se han dedicado a atacar sin argumentos. ¿Pero no es parte del juego político? Que también, inclusive, ustedes lo hacían cuando eran oposición e incluso minoría. Cuando tú aspiras a dirigir de manera profesional un órgano de gobierno, que es la Cámara de Diputados, tú no puedes caer en el juego de un ataque de un dimes y diretes, ni en las redes, y mucho menos en pleno. Cuando tú te pones a gritarle a una persona, es pura. Cuando te pones a ofender de manera literal, con agresiones verbales, a tus compañeros de bancada, que son los que también te merecen respeto, que representan también a la sociedad igual que tú, tú no puedes dirigir una mesa directiva. ¿Qué panista les gustaría que fuera el presidente? ¿Qué panista les gustaría que fuera el presidente, diputada? ¿Cuál panista reuniría para ustedes las características? ¿Se nos cortó la comunicación con la diputada? Bueno, se nos cortó. Nosotros cambiamos por lo pronto de línea para la conclusión de su comentario, diputada. Adelante. Sí, gracias. Mira, seré muy breve. Primero, dejar claro que como está hoy la ley, fue un acuerdo, fue una concesión que se hizo para lograr tapar el fraude que existió en el dos mil seis. Hoy lo que estamos buscando hacer es garantizar en la ley, y que esto quede plasmado en ella, que no vuelvan a hacerse esas alianzas a modo que la ley contemple una representación proporcional a la cantidad de diputados que cada fracción tiene. Como es lógico, un gobierno tiene que tener la proporción de los diputados que tiene, estamos hablando de la Cámara de Diputados, y no es algo que queramos permanentemente. Nosotros estamos buscando que la representación de Morena tenga un año y medio, como tiene de diputados doscientos cincuenta y nueve en este momento, y otros tres partidos puedan acceder. Estamos incluyendo incluso uno u otro partido, un partido diferente, es decir, cuatro partidos durante la legislatura. Un año y medio para la fuerza que hoy Morena tiene, la mitad, medio año para el PAN, medio año para el PRI, y medio año para la siguiente fuerza. Entonces, no estamos de acuerdo tampoco con acusaciones que correspondan a otros congresos de mi parte, te lo digo de manera responsable. No estoy de acuerdo en algunas cosas como la ley Bonilla, pero son otros órganos que son independientes de la Cámara de Diputados que representamos, estos doscientos cincuenta y nueve diputados de Morena. Perfecto. Agradecidos, diputada. Muy amable.